hola mis amigos bienvenidos sean a un nuevo vídeo espero se encuentren muy bien que nos estén viendo ya se la saben este pues ahorita andamos trabajando y en el vídeo de hoy les voy a mostrar una cosa que creo que es bien importante a la hora de cuando toman ustedes una propiedad que tenga o que tuvo más que nada bermuda grass y es lo que les he dicho en algunos de los vídeos este nosotros tomamos esta propiedad creo que tiene más o menos como un mes o algo así en una persona también que tiene una propiedad de este valga la redundancia comercial allá en este el mando para acá es una casita el gallo tal vez hacemos el mantenimiento los apartamentos pero nos mandó aquí a la ciudad de pet flower y cuando vinimos estaba muy cerca no tenía nada descubrimos que tenía un problema el sistema de riego pero básicamente la agarramos sin nada este poco a vamos acomodando y se las voy a mostrar ahorita para que vean cómo se va dando pero tiene que ver mucho el corte entonces éste te les voy a mostrar también otra cosa que les quería decir ahorita el baby anda dando un estimado aquí a un lado de esta misma propiedad es como les digo a veces este como yo estaba realmente agarrar propiedades que son más que las que están retiradas de mi área pero pues así es como van creciendo las rutas realmente entonces este es un consejo que les doy cuando para que no cometa el mismo error que yo cometía de a veces me decían puedes venir a hacer una propiedad de este no sé por ejemplo yo vivo en lombis y me decían la gardina y a mí no está retirado pero a mí se me decía un poco retirado pues decía no estar lejos y no entonces ya ahora que ya somos un poco más grandes este creo que si podemos hacerlo pero no cometan ese error ustedes porque yo lo cometí entonces cuando les digo un cliente traten de buscar un espacio y vayan a hacer esa propiedad y ya de ahí pueden comenzar una ruta nueva y es lo que les digo ahorita el bebé aquí anda a un lado dando un estimado este vinieron a preguntarle ojalá y lo agarre ya van a ser dos clientes aquí juntitos y pues ya la ruta va ampliándose de repente vamos a empezar a tirar flyer aquí porque no hemos tirado realmente esta propiedad les digo la agarramos por eso porque el cliente nos mandó entonces ahorita se las voy a enseñar para no hacer tan largo el vídeo porque ya saben que duran muchísimo y yo hablando me voy me voy este es la propiedad si se fijan todavía falta mover algunos espincos pero este el césped ya está resucitando está poniendo verde está mixteado todavía tiene algunos wii porque la esprayamos para los wii si se fijan aquí está saliendo también san agustín y aquí le estamos no se puede decir tirando a los dos a ver cuál de los dos gana yo pienso que se va a amistiar porque aquí ya empezó a expandirse es lo que les decía del san agustín si se fijan este él trata de expanderse pero entre más bajito lo corten más rápido recuperan la yarda es lo que estamos haciendo nosotros aquí básicamente son dos tres tres cortadas creo que llevamos pero si se fijan el sistema de riego se los voy a mostrar son de estos viejitos si se fijan y éste pues no salen es un problema pero como les digo cuando es una propiedad de renta es muy difícil pero la señora aquí le está echando ganas le pusimos un timer y sí sí le echa agüita pero hay partes que están secas pero es por es por lo mismo miren luego aparte aquí si ven aquí hay una raíz el árbol pero aquí ya el césped se está poniendo bonito está resucitando porque cuando llegamos básicamente estaba como aquí así y aquí incluso hay partes todavía verdes pero no básicamente estaba así como se ven estas 10 y estaba así de muerto entonces lo que se vea bastante bien desplayamos después empezamos a cortarla bien bajito le damos como los primeros dos cortes en dos de la máquina comercial y luego la empezamos ahorita ya meter el 3 ahorita la cortamos ya en tres un poco más altito y ya se vio el cambio ya se ve diferente y así es básicamente como se va recuperando la yarda traten de cortarla siempre bajito este para que la puedan recuperar lo más rápido posible porque entre más bajito el corte en ese tipo de césped entonces como les digo en ese tipo de césped este traten de cortarlo siempre bien abajo casi 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 lo que se puede decir a ras del suelo mientras más abajito lo corten en lo que cuando ustedes vean que no empiezan a darle la tierra básicamente con la rotaria si no cuentan ustedes con su máquina de rodillo este o las que comúnmente les se llama las maglen que como la que le mostré con alfonso yo tengo una pero yo regularmente yo no la uso porque en primer lugar a mí me gusta tener muchas máquinas arriba y este solamente que tenga un cliente muy especial pero la mayoría de los clientes es raro el que sabe eso de que los corte con rodillo y que es raro solamente que es una persona que tenga dinero y ese tipo de cosas o solamente que yo me proponga hacer eso y me comprometa pero yo realmente no voy a comprometer a eso ya me conocen como soy entonces este en realidad es una de las cosas que ustedes también deben tener en cuenta pero porque supuestamente para cortar lo que sería ese tipo de césped es mejor cortarlo con una máquina de rodillo eso también si se lo voy a decir porque les digo entre más bajito lo corten el césped él se expande y más rápido van a recuperar su yarda entonces cuando agarren una yarda así y ustedes ven rápido que anteriormente tenían este San Agustín o tenían Bermuda Gras siempre piensan a futuro de que esa yarda a lo mejor está seco porque no le ponen agua porque ese zacate esos dos tipos de césped son muy difíciles de matar porque o más que nada aunque los spraye uno tomamos ellos la raíz que es muy profunda y luego tienen a resucitar este y siempre siempre van a ser entonces con una raíz que quede enterrada él empieza a crecer y empieza a regarse a regarse a regarse y nosotros hemos visto en yarda de nosotros que bueno nosotros de los clientes pero hemos visto yardas que las empezamos a cortar bien bajito y de repente vemos una manchita y luego otra manchita y a los clientes les gusta porque ya cuando empiezan a verles San Agustín y entonces ellos se enfocan en echármelo un poquito agua y más en ese tiempo de calor crece bien rápido y cuando tú lo empiezas a motivar a cortarlo bajito él se empieza a regar rápido empieza a regarse por eso es que en los campos de golf o en los country club lo riegan de esa mano lo cortan de esa manera porque pues lo motivan a expandirse porque básicamente les voy a explicar un poquito de ahí por ejemplo como cuando es en el green que le llaman o en los fairways que le llaman también ahí pues cae mucho a las bolas pegan y luego por ejemplo en el green avienta la bola y va de lejos y cae y hace un pozo como les dije en un vídeo pasado ahí es pura arena entonces este ahí uno tiene que andar más que nada el seccionista tiene que andar tapando bolazos y el tipo para repararlo pero si no sabes tapar bolazos el césped lo que hace se hace una mancha y se seca se muere es bien curioso entonces este incluso yo me enseñé bien porque veía tutoriales yo aquí mismo en youtube pero de una compañía que es específicamente profesional para eso y me enseñé yo bien y una vez quise enseñarle a algunos que trabajaban ahí no se rieron de mí pero queda muy bien el green porque es una compañía no ellos yo creo que pensaron que yo lo había inventado pero no yo estaba viendo cursos les digo porque yo sí soy entonces eso es lo que pasa se mancha y se muere entonces cuando tú quitas el pedazo al tiempo que ellos lo esprayan le meten su comida le meten diferentes cosas lo motivan a crecer entonces ya con el corte lo que hace que ahora lo motivan pero a expandirse o sea crecer por eso es que lo cortan a milímetros en el fairway que le llaman o donde no sé si si han fijado que esto por ejemplo un tiro y luego hay un área donde tú puedes correr hoy alrededor de eso están los árboles entonces eso es lo que se llama un fairway que corta de ahí lo que pasa que cuando le dan el golpe ahí es un poco más dañino porque por eso usan bermuda grasa es básicamente esa es la regla por eso se usa el bermuda grasa porque cuando ellos dan el golpe con el bastón siempre siempre quitan un pedazo y traen ellos a el carrito siempre traen arena con no sé si han visto les digo a los vídeos y los que tienen la suerte de haber tenido de ir a jugar vuelvo algún día han de saber lo que les estoy explicando y si no espérense que tenga más dinero y compra mi membresía que voy a comprar voy a jugar y les voy a enseñar un vídeo donde que me inviten a de colero nomás no se quedan este entonces irán ahí le pegan con el bastón y levanta les digo un pedazo de sacate muchos tienen la disciplina de ponerlo porque es una regla del juego pero muchos no entonces este el que no pues se va y lo deja pero en la regla del juego tienes que ya sea volver a poner ese es muy grande el pedazo volverlo a poner porque ahí mismo se vuelve a pegar cuando empiezan a regar les digo y si no hay que echarle arena y semilla pero lo que a veces yo creo que es más arena que semilla porque no les digo se motiva a lo que sería a pegarse o sea ustedes empiezan a regar y él con el tiempo se empieza a sellar por eso es que los campos cambian los tiros no sé si se han fijado les digo tiene que saber uno yo más o menos pero les digo no sé si ustedes se hagan fijado alguna vez o hayan tenido la oportunidad de ver eso pero pues yo que yo trabajé ahí entonces por eso lo estoy explicando pero más o nada para que me entiendan cómo trabaja el césped ese del bermuda grass en los tiros son cuadritos que son cuadros donde ponen unas marcas que le llaman y de ahí es donde el jugador empieza a tirar entonces ellos cada pues más que nada diario hay una persona que se encarga de moverlos pero los mueven con esa finalidad para que el césped se vaya recuperando por ejemplo golpean aquí esta área y luego lo recorren vamos suponiendo un metro o hacia el frente hacia atrás porque hay números en los cortes y en el juego ahí es de los buenos y donde yo trabajaba había un corte que le llaman el 1 el 2 el 3 hasta el 4 entonces por ejemplo el 1 era recto el 2 cruzado gracias una cruz ya con el 2 el 3 era hacia hacia la derecha y el 4 a la izquierda esos eran los los cuatro cortes que se hacían normalmente en un green en los rewes en los tiros este para bueno los tiros casi nomás lo cruzaba uno porque son cuadritos entonces no puedes así porque cruzarlo porque ahí perderían mucho tiempo pero básicamente por eso lo hacían entonces movían las marcas y el césped empezaba a cubrirse es bien curioso pero lo tienes que cortar bien bajito por eso es que todas las máquinas no es tanto bueno también es regla del juego pero más que nada es porque motivan al césped a que rápido se recupere por eso todos los country club o los campos necesitan tener buscan ese tipo de césped que es el bermuda grass pero el san agustín es una variedad que hace casi lo mismo o se puede decir que es lo mismo igual nada más que es poco más cabezón más ancho la hoja y este pero se expande igual que el que el bermuda grass y va va cubriendo por eso es que les decía en otro vídeo que se dice que es este cómo se llama resistente a las mascotas pero no es eso sino que les digo hacen la mancha se pudre o se seca lo que vaya a pasar y luego vuelve a cubrirse por eso se dice que es resistente pero en realidad si fuera resistente solamente el de plástico pero si fuera resistente como se dice la palabra así siendo muy como se puede decir estricto con la palabra este pues tendría que resistir el orin y no secarse no amarillarse pero en realidad no es eso sino que uno la interpreta de que resistente porque se cubre más que nada pero eso es por lo que se cubre porque lo cortan bien abajo entonces cuando ustedes agarren una yarda les vuelvo a repetir traten de hacer eso nunca digan no no primero chaminen qué tipo de de césped tenía como les digo ahí ya se mixió pero normalmente lo más que yo le vi es que tiene bermuda grass este me ando perdiendo porque andamos aquí en el barrio ya trabajando en ruta entonces me pierdo en las calles entonces este una vez que detectas que qué tipo de césped tienes trata de y si ese les digo si esos dos tipos de césped tienes manera de recuperar puedes hablar con el cliente y los motivos a que pueda recuperar su yarda sin incluso sin gastar como les digo ese cliente pues nos habla bien y pues le hacemos otras propiedades pero cuando llegamos ahí la señora me explicó me dijo y se oiga dijo es que gastaba mucha agua el césped y luego como siempre porque aunque es reentera ella pero como siempre me empezó a explicar de los jardineros y el tipo de trabajo que hacían y todo le dije oigan yo yo soy muy responsable con mi trabajo pero en la yarda esta porque me decía quiero sembrar la guía y le voy a gastar más agua a lo mejor échele poquita agua ahorita ahorita que está el calor y lo vamos a motivar nosotros a que se expanda y así está pasando ya vieron ahorita que ya se está verdeando todo va a llegar el día que nosotros este porque no hemos tenido tiempo de venir a acomodar los últimos espringos que nos faltan pero este ya vimos que ese es el se puede decir que así vamos a recuperar la yarda y vamos a lograr que se ponga bien hasta a lo mejor cuando ya esté bien verde les voy a mandar este les voy a grabar un vídeo para que se den cuenta que si lo hicimos lo logramos pero ya ahorita ya vieron que ya porque les digo cuando la agarramos era básicamente pura tierra nada más se veían las puras guillitas la raíz incluso la señorita salió y me dijo ya se ve bonito dice lo único son las manchitas le digo si es que es como uno yo hace muchos años tuve un accidente y el doctor me dijo porque yo andaba desesperado ya para venirme a eeuu dijo oye cuándo voy a venir no 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 para cortarse uno para fregarse uno el cuerpo en un ratito pero para recuperarse toma su tiempo así el césped para secarlo en unos dos días lo seca lo mata pero para que se recupere tarda su tiempo entonces pero lo que tiene curioso eso les digo que el san augustín y la bermuda gras grabenceso en la cabeza la raíz siempre está ahí abajo y es buenísimo la diferencia con el maratón también voy a grabar un vídeo especialmente para explicarles eso es que el maratón este él se muere pues porque como son puras como les puedo explicar son puras espigas o sea son independientes no es guía entonces usted donde hace algún daño o hay cualquier cosa y se muere el césped y ya no vuelve a salir en estos céspedes tipo de céspedes del bermuda grasa y el san augustín es muy diferente con poquita comida que usted les dé a mí tiene un fertilizante 15 15 es que nosotros normalmente usamos y ese lo hace porque pues para todo tiempo yo lo compro les voy a decir la verdad no es porque es específicamente para el césped porque les vuelvo a repetir todo yo sé y los pro y todos sabemos que no es por ignorancia que yo lo uso para que no piensen eso es el 15 15 15 es para las plantas entonces yo lo uso porque nosotros leímos la etiqueta y pues es para comida para todo tipo de vegetación y pues el césped es vegetación entonces yo para que hago un gasto de decir voy a comprar yo un fertilizante para la planta un fertilizante para árbol un fertilizante para esto si ese está diciendo que es para todo tipo de vegetación entonces por eso lo usamos y se pone verde es comida normal ya lógicamente hay un específico un o hay un fertilizante específico para cada tipo de gente como dieron a alfonso pero él es más instruido en eso porque pues él tiene mucho más experiencia que yo e incluso mi padrino al que yo le saludo está bien mi padre este vídeo algún día voy a hacer un vídeo lo voy a ver si se quiere presentar con nosotros porque yo le doy mucho a él también pero él tiene su licencia de ya para lo que sería pesticide y sabe mucho de pues él y sabe mucho de lo que sería de fertilizante porque más que nada pues él es el que nos daba las clases entonces este creo que ha de tener mucha información pero él es muy callado no es como alfonso alfonso es mal y zarachero pero voy a tratar de algún día hacer unas preguntas a ver lo voy a hablar por teléfono a ver si él nos quiere ayudar en algo y pues él creo que ya se retiró o no sé tengo mucho que no voy al campo pero les digo entonces yo por eso uso realmente ya me estoy viendo del tema ya saben entonces yo por eso realmente uso lo que sería el 15 15 15 ustedes en la fundipo lo pueden hallar es yo lo uso les digo en las plantas y les voy a hacer de comer lecho poquito a las plantas y así porque realmente está supuestamente está diseñado porque yo una vez fui a la tienda y el señor luego me dijo dije ando buscando dijo y para qué lo vas a usar digo lo voy a usar para el césped o no dijo es para las plantas y yo me reí dijo no también lo uso para las plantas y señor dijo no si ya como que si la malició pues porque ya me dijo no si dijo algunas personas también lo usan para el césped y creo que se pone bonito y esto pero dijo fíjense la palabra dijo creo él no sabía no estaba seguro entonces pero yo si estoy seguro porque pues yo lo uso y yo le recomiendo que usen ese no sea nunca ha pasado nada con nosotros los céspedes se ponen bien bonitos bien verdes y les digo y yo me ahorro dinero porque lo uso para todo incluso todavía trae un costal ahí este también lo que les recomiendo que no fertilicen cuando haya muchísima calor porque es caliente y si se les pasa poquito echarle agua se va a amarillar en lugar de ponerse verde entonces este hay que tener mucho cuidado con eso pero ya me fui del tema del vídeo no de fertilizantes sino del cuidado del césped del bermuda grass y ya les di más o menos unos consejos les digo me falta hacer el vídeo de lo que sería la los puntos de la máquina pero creo que ya voy a estar preparando eso para que más o menos comparar porque como yo tengo dos máquinas y si son diferentes entonces quiero medir con la cinta para poderles explicar de las dos porque hay personas que tienen una máquina la honda tipo como la que tengo yo desde la palomita atrás y hay otros que tienen una toro y hay otros que tienen este como la comercial que tengo yo y hay otros que tienen una normal y entonces pues no me puedo basar yo en eso entonces tengo que en los números que tengo yo sino que voy a medir para yo decirles en pulgadas y ustedes ya puedan medir su máquina más que nada los nuevos los que van empezando porque yo sé que las personas que tienen más experiencia pues ya saben pero pues voy a hacer ese vídeo pero creo que quedó más que nada claro lo que les quería entender con lo del bermuda gracia y el san agustín pues aquí voy a terminar el vídeo este no se les olvide suscribirse al canal activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo